Hola, hola, mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy Y como lo vieron por el título del video Hoy vamos a estar hablando sobre outfits para festivales Festivales de este estilo Coachella O cosas así que son muy muy ahora como que me están pidiendo Jeka, ideas para festivales, ideas para fiestas Un día de calor, donde uno se puede decir un poquito así como un poquito más extravagante Ustedes saben, de ese tipo de fiestas Y esa es la razón por la que me ven así toda estilo bohemia Me encanta, me encanta este estilo Honestamente este es más bien el estilo que yo utilizo para mi día a día Que son estos vestiditos largos y estas cosas Y bueno, estos aretes chicas, que los amé, son de Walmart Los amo, me encantan Me encantan muchísimo, los accesorios de Walmart son bien baratos Pero bueno, hoy no vamos a estar hablando de Walmart Hoy vamos a estar hablando de moda Ok, el primer outfit es súper súper bonito chicas Ay, a mí me encantó muchísimo Es muy llamativo, sobre todo para esta fiesta donde queremos resaltar O vernos diferente entre tantas, tantas miles No sé si eran miles, pero sí creo que son muchas, muchas personas que van a este evento Nunca he participado, me encantaría algún día que me invitaran Me puse este shortcito chicas, es de Fashion Nova Súper económico lo conseguí Y me encanta porque queda casi casi a la cintura Entalla súper bien, queda muy rico Estira, es riquísimo Estira cantidad, me encantó muchísimo Y lo combiné con el top estrella Este top estrella, digámosle así Este top está divino Con muchos flecos perfectos para llamar toda tu atención De todo Para llamar la atención y vean por ahí va Y si mis amores, de verdad que sí están muy muy adorables estas perlas Me gustó la idea de que puedes, si deseas retirar las tiras Yo prefiero usarlo con tiras Pero en caso de que no te gustan las tiras, puedes retirar las tiras sin problema Es como tipo brassiere O sea, como que se quitan así ya Esto está divino La calidad, como entalla, como llega a la cintura No, 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 es hermoso Tiene muchísima, muchísima calidad Y lo cogí en re baja Estaba como en 50 y pico 60 y pico más o menos Y lo cogí como en 30 y pico Está súper, súper lindo, chicas Lo amé Aquí está el precio 54,99 Y lo cogí en una re baja de 30 y pico más o menos Pero está súper, súper bien elaborado Lo amé Creo que más adelante No sé O sea, yo no voy a ir a esta fiesta Lo que voy a hacer es recortar estos flecos No sé, más adelante No sé O sea, tendría dos blusas en una O sea, tendría dos blusas en una Chicas, si me ven así toda despeinada Así como que me pasó el huracán por arriba Es porque llevo todo el día haciéndole este video Como ustedes saben, a veces tengo que parar Para darle la comida a las niñas Para ocuparme de las cosas aquí en la casa Así que esa es la razón por la cual me ven ya despeinada Aquí es un poquito tarde Pero bueno, aquí estoy con la mejor actitud Ustedes saben Y bueno, chicas Este Body suit Sí, body suit Está súper, súper linda Pero súper hermoso Para este evento También para llamar la atención Porque tiene mucho, mucho brillo Queda muy sexy Muy bonito Pegadito al cuerpo Yo lo pedí en talla M Para que me quedara un poquito más suelto Y... Pero, chicas Esto bota brillo Que es una barbaridad Pero queda tan lindo No importa Lléname de brillo Yo estoy llena de brillo por esta parte de aquí Lléname de brillo Que esto está divino Esto está precioso Miren esta cosa más linda Miren cómo brilla Miren Lo que sí, chicas Es transparente Tendrían que ponerse así como Un brasier color piel O cosas así Para que se viera más bonito O una blusita por abajo Es hermoso Hermoso A mí me encantó Y... Se lo he recomendado también muchísimo Es una belleza Miren cómo brilla Cómo brilla Chicas Otro de los outfits Súper, súper lindo Miren Esto es una belleza Este pantalón es súper lindo Yo tenía un poco de miedo Con este tipo de pantalones Que son como No sé si lo logran ver Son como de Imitación cuero Digámoslo así Como todo vinil Ajá, vinilo Son de vinil Este cuesta 39.99 Porque pensaba Que me iba a quedar incómodo O sea No es el tipo de ropa Que te vas a sentir Súper, súper cómoda Pero estira muchísimo O sea, es increíble O sea, tranquila Que esto estira No se va a romper ni nada Yo tenía miedo Que no fuera estirar No sabía que este tipo de tela Se podía hacer que estirara Estira cantidad Te puedes agachar tranquilamente Lo que sí Yo soy más de que Para este tipo de eventos Como siempre Hace calor Esto como que te va a dar más calor Pero eso sí Súper, súper lindo Me encanta el modelo Que da la cintura Amo las prendas a la cintura Y lo combiné Con este Miren qué lindo Miren este top Este top es una belleza Honestamente Miren cómo tiene perlas Cómo tiene Perlas no son como unos Lentejuelas así de diamantes O sea, como brillosas Ternasoladas Y dan así como brillo Y tiene forma de mariposa Esto queda lindo Yo la amé O sea, pero con ese pantalón Que es bien a la cintura O con algún tipo de faldo Bien a la cintura Para este balde también Esto es como que Ah, todos los ojos en mí Me encantó muchísimo ¡Suscríbete al canal! Otro outfit que hice Con el mismo pantalón Hice varios outfits Con el mismo pantalón Para, ustedes saben Como que Si van a este evento Y desean comprar Estas ropitas Pues que puedan hacer Varios outfits Sin gastar mucho dinero ¿No? Entonces lo combiné Así en un estilo Más, digamos Como que Underground Más así como De la calle True style Esta blusita Que es cortita Queda muy, muy linda Me encantó Con cuellito Me encantó Demasiado No, no Esto me encanta Me encanta Dice que es Es en México ¡Qué chévere! Me encantó chicas Esta blusita Me encanta Y dice Arriba Aquí en el cuellito Not yours O sea Not tuya Mi amor Soy de mía Y nada más Me encantó Me encantó También esta blusita Súper, súper sexy Pero me encanta También con la idea De, sobre todo A mí que tengo Un poquitito De pancita abajo Y eso Utilizarla con un pantalón O una falda A la cintura Está súper, súper Cool esta blusita Y bueno Como un estilo así Más romántico Más Sí, romántico Para este evento Sí, pero también Llamativo Porque estas cosas Llaman mucho la atención Esta blusa Esta blusa Es una belleza La combiné igual Con el pantalón blanco Entonces voy a poner un cinturón dorado Yo pensaba poner un cinturón dorado Pero no encontré uno De los que tengo que pegar O que quedara con este estilo Pero sí Un cinturoncito dorado Quedaría súper lindo Con unos aretos Unos collares así largos O unos collares así bien gruesos Quedarían súper, súper bonitos Obviamente Tratar que los collares tengan dorado Porque tiene los detalles en dorado Y sí chicas Una de las cosas Que también obviamente No podían faltar Son las gafas Chuchuchuchuchuchuchu Ustedes saben Para cuando venga el sol O sea de noche Ustedes todavía quieren verse así Todas cool Que el maquillaje se haya corrido Y quieren tú sabes Disimular de noche Pues Las gafas Este tipo de gafas transparentes Se usan cantidad Y quedan muy muy lindas La verdad que sí Ahora no pegan Obviamente esto con esto No pega Esto con esto Es un estilo distinto a este Pero están lindísimas Lindísimas Yo me pedí estas En color así Moradito Clarito, y pedí estas Que por cierto no me di cuenta, no le había quitado el sticker Y en el video van a ver como se ve el sticker Y miren Estas que lindas también, tampoco pegan con este estilo Que tengo yo ahorita, pero Si pegan con los demás estilos que van a ver En los videos, pero están Divinas, divinas, y bueno Para un estilo así más bohemio Más así tranquila, que va a ser a disfrutar Tu concierto, este vestido Que tengo puesto ahorita, que obviamente lo van a ver En el video, me encantó Me encantó, queda muy lindo, uy perdón Queda muy lindo con Con el abierto en el medio, muy sutil De espalda, súper súper fresquito Es muy cómodo llevar, aunque Me queda un poquito así de largo Largo de largo Yo mido uno, siempre se los digo Para que más o menos tengan una idea, yo mido uno 68 Para que tengan una idea, y me quedo así Como un poquito largo, lo puedo usar con unas plataformas Un poquito altitas, y así no te va A arrastrar, pero Queda tan lindo, es de apertura En la pierna, luce súper sexy Y la espalda es muy linda Con la apertura está aquí Adelante también se ve muy sexy Y muy bonito Y la espalda no deja de ser súper súper bonita Y bueno Bueno sí mis amores, esto fue todo por el día de hoy Espero te haya encantado este video Y darte nuevas ideas para este estilo Coachella Que está ahorita muy muy de moda Toda esta tendencia Ya saben, esta temporada siempre fue Un bechito Ay mi pelito Sí mis amores Y bueno sí, me despido de ustedes con un beso Súper 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 grande Y les deseo que tengan un hermoso día Bye Bye